Daniele Crespi. Piedad. Lo normal en las pinturas realizadas en Milán, entre ellas las pintadas por Daniele Crespi, es contemplar raros e inestrables equilibrios entre los juegos intelectuales del tardío manierismo, con santos o santas en lánguidos espasmos y levitaciones, rodeados de halos de luz suprarreal, junto a escenas de cuerpos macerados, martirios lacerantes, durísimas mortificaciones y crudos sacrificios. El paso siguiente sería la confusión y la degeneración casi morbosa y pietista en el que ciertos espíritus religiosos, o tal vez pseudo-religiosos, del Seixento terminaron por caer.